hola mis amores buenas tardes como están cuando ya es casi bueno casi no ya ya es más de la una de la tarde en venezuela pues espero que tengan un comienzo de semana maravilloso romponcoso belicoso vaporoso fabuloso quiero pues comenzar saludando a unas nuevas personas espectaculares como son diamante córdoba que es mi amiga bueno la divina la fabulosa sobeida de poder bueno sobeida fue un bonche porque bueno ella emocionada fue la flamante ganadora de los 100 dólares del sorteo de ayer quiero saludar a carina club en mi amor cómo está maría cardoza luis morales también a jaime enrique día chirino qué tal y adalia martínez hernández bueno estas son gente que se han aliado no son nuevos aquí en la página y bueno pues nada yo espero que ustedes como les dije antes tenga una un hermoso comienzo de semana recuerden que con pie de plomo con mucha tenacidad mucha fortaleza mucho ahínco no le digamos si a los problemas digámosle no a los problemas porque en la vida tenemos que ser perseverante fuerte optimista no tienes que comer pues nada tú no te vas a morir porque no comas hoy toma bastante agua y dile señor tú me tienes algo bueno con esto no quiero decirle que se sientan conformes no con la situación no pero tenemos que dar gracias a dios por las cosas buenas y malas que nos pasan qué pasa no dejes que los problemas te absorban absorbe tú el problema dar dale un puño al problema porque todo tiene solución si nos afligimos nos desesperamos lloramos gritamos no vamos a resolver el problema jamás tenemos que enfrentarlo de una u otra manera vale y nunca jamás permitas que la vida el destino o el problema te echa abajo jamás de los amazos primero muerta que es sencilla primero muerto que es sencillo también eso para los hombres también bueno la semana pasada señor una semana pues espectacular bueno triste con sabores agridulces bueno por la muerte de general raúl baduel bueno imagínense la mayoría de los venezolanos vio esa muerte con alegría las cosas como son porque yo no tengo por qué decir lo que tú quieres escuchar la mayoría de los venezolanos la mayoría se alegró bueno los comentarios fueron bastante despectivos insultantes pero es que es normal es normal porque ese señor fue quien liberó a chave quien repuso a chave en el poder y él fue partícipe de todo este desastre que nosotros tenemos que se haya arrepentido después bueno se arrepintió o se dio cuenta o no logró los objetivos económicos que él se abasteó esa harina de otro costal pero el tipo fue el causante de la desgracia que muchos venezolanos están sufriendo que no debieron matarlo como la gente dice no lo digo yo caballero lo dice mucha gente pues bueno la vida de un ser humano se respeta ok está bien dependiendo porque a mí viene un tipo a quererme matar un malandro de esa quererme matar y si yo puedo defender me lo puedo matar yo primero mi amor bien muerto se queda y hasta le bailo encima del cadáver porque estos bichos son malos otra cosita bueno la la extradición de alessá yo nunca me lo imaginé yo me sentía un poco afligida por eso porque yo decía bueno esto va esto va a quedar en lo mismo de siempre porque a venezuela la han dejado sola tantas veces señores que ya yo decía bueno este tipo se salió con la suya seguirá haciendo miles de maramuchas con el chavismo los soltarán terminarán soltándolo porque es que la presión para cabo verde fue grande señores fueron las grandes potencias las que estuvieron ahí presionando a cabo verde y a los fiscales y al mismo presidente para que los soltarán imagínense las potencias china rusia irán o sea no era un huevo nepalito como dicen caballero entonces bueno pero triunfó la justicia triunfó la dignidad y cabo verde no se dejó manipular por por estas potencias o sea que david le ganó a goliar bueno mis amores pues esto se está extendiendo quiero darle las gracias por siempre estar ahí ama bueno les quería contar una cosa que era lo que yo les había dicho la la ventaja de vivir en europa yo estoy como tom martin la ventaja de vivir en europa es que aquí pues hay muchas rebajas hay cosas buenísimas de calidad aquí no está permitido la falsificación porque aquí las leyes son muy estrictas y las cosas falsificadas aquí el que lo agarren vendiendo una cosa falsificada años y años de cárcel bueno aquí la ventaja es que hay muchas rebajas y ahorita están las rebajas de verano ahorita ya estamos en otoño ya dentro de un mes y medio entre el invierno y ya la ropita así fresquita ya esa la están rematando y yo ahí es donde yo aprovecho para yo comprarme todo lo que me llevo a venezuela ustedes saben que venezuela es un país del trópico y hay mucho calor yo hasta quisiera comprarme una casa no sé por allá arriba en la montaña en mérida por allá un pueblo de donde donde la nebulina no te deje ni ver yo quiero una casa un pueblo de donde está acostumbrada al frío me encanta el frío bueno yo me compré esta pijama muy guapa miren qué linda como para estar en casa vean el chorcito no se ve bien el chorcito divino con la franelita miren qué bonita bueno cuánto me costó estos señores 5 libras piche y costaba como 15 libras miren buena calidad buena tela la compré en primar por cierto y bueno y miren lo que costó 5 libras 5 libras esterlina vieron 5 libras costó espectacular me encanta para estar en casa después que te duchas mi amor te duchas te echas tu tu agua de baño después de la yagnate a mí me gusta la yagnate a mi hermana le encanta toda la vida la ha usado lo que pasa es que ya no se consigue en venezuela la yagnate mi amor y andar en casa así en este chorcito y con tus andas con tus cholitas mi amor hawaiana o de tom de tom tom y fija y esta chaqueta espectacular también miren la chaqueta la chaqueta me encanta porque es de blue jean y por dentro es de lana es de lana 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 y cuánto me costó la chaqueta pues miren 10 libras esterlina cuánto costaba la chaqueta costaba pues 28 libras y de 28 a 10 libras o sea 18 libras me ahorré y está bellísima preciosa divina 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 con un suétercito con un con un suétercito coyotortuga mi amor un pantalón blue jean de estos estrés pegadito unas tenis blancas de adidas mi amor bórralo y el sombrerito la bufanda bueno mis amores pues nada esto ha sido todo de momento los quiero mucho gracias una vez más por estar ahí a todas esas personas malas venenosas bueno mi amor traganme porque me tienen que tragar porque claro como ustedes son masoquistas los que yo no les caigo bien tienen que verme a jura mi amor y a todos aquellos por favor que gastan sus neuronas llamándome vieja loca llamándome fea no mi amor no te amargue no gastan tus neuronas porque que te vas a volver loco tú mientras yo estoy divina ronconcosa y belicosa y vaporosa mi amor y lo peor del caso mi fabulosa y fabulosa que los que me llaman vieja y fea y lo y vieja los que me llaman fea y loca mi amor yo me voy corriendo para el facebook de ellos papá papá para ver qué es lo que mi amor bueno pues y son más feos que pegar a dios y yo me quedo loca yo digo dios mío a mí si me dijera fea una sobeida boer que esa tipa cuando era joven era bella mi amor que me diga fea yo le digo bueno coño si está bien verga me llamo fea y hay muchas seguidoras mías que son unas nenes son preciosas que me diga fea una tipa más o menos de ese estilo que sea más bella que yo de espectacular digo vale está bien ok me quedo callada pero me llaman fea una que son más fea que pegarle a dios yo digo dios mío pero esto no puede estar dígame un viejo que me llamo fea también mi amor que viejo tan feo madre de dios es más feo que pegarle a dios esto parece un mono tití pero bueno mi amor ustedes saben son personas de bajo estima que como saben que son horrorosos te llaman feo para ellos intentar tú sabes como que se usa la estima mis amores los quiero mucho con locura dios me los bendiga mucha fuerza y mucho positivismo porque siempre lo he dicho que no hay mal que por bien no venga ni 100 años que lo resista y vuelvo y lo repito muchas veces el problema no son los gobernantes ni los corruptos ni los de la oposición el problema es quienes los eligen los quiero y los de la oposición Gracias por ver el video.